La Secretaría de Desarrollo Social Zulema Sucre fue absuelta de los delitos contra la Administración Pública en el caso conocido como Gucci. La decisión le correspondió al juez Enrique Pérez del Juzgado XVI de Circuito Penal de Panamá. El abogado Eduardo Pinoc, representante de uno de los ex escoltas de Sucre, lamentó la decisión. Latimosamente desde el día uno yo noté que se trataba de un fraude orquestado por el gobierno de turno, el Ministerio Público y al final vimos que también lamentablemente el órgano judicial se involucra en este fraude. Ya vemos la decisión del juez que absuelve a la señora Zulema Sucre. El proceso contra Sucre surge por una denuncia que presentaron tres de sus ex guardaespaldas, quienes denunciaron que por negarse a pasear al perro llamado Gucci, fueron despedidos de sus trabajos. ¿Un inicio hubo irregularidades en torno a este proceso? Por supuesto. ¿Quién es la señora Zulema Sucre? Es la esposa del señor Luigi Vega. Aquí yo lo digo alto y claro. La mano derecha de Baby Valderrama. ¿Quién es Baby Valderrama? La mano derecha del presidente Varela. Entonces vemos que esto ya está orquestado y en estos momentos no le conviene al gobierno un escándalo más ni que digan que son corruptos. Y obviamente las personas están allegadas al señor presidente de la República. Incluso uno de los ex escoltas denunció que aparte de pasear a el perro, se le ordenó cuidar a una de las hijas de la ex funcionaria para carnaval. La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó la decisión de absolver a Sucre de este caso. Mira, esto significa el control de la justicia panameña. Ella es panameñista, por supuesto. Aquí los panameñistas pueden cometer cualquier delito. Pero un ciudadano panameño que se lleva un celular o de repente se lleva una iguana, a ese le cae todo el peso de la ley. Aquí la justicia supuestamente debe ser igual para todos, pero aquí es privilegiada. Esto es el continuismo del gobierno de Juan Carlos Varela y su colaboracionista que también tiene en todos los partidos políticos. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que va a apelar la decisión del juez Enrique Pérez de absolver a la ex viceministra Sucre por el delito de peculado de uso en perjuicio del Ministerio de Desarrollo Social. Con cámaras Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!